Bienvenidos más que nada a Pecorino. Pecorino es una marca, como tal, un restaurante italiano kosher. Somos totalmente Jalat Israel. Es un restaurante que nace del corazón de los dueños, creando algo para la misma comunidad, 100% ortodoxa. Tenemos platillos italianos, mexicanos y japoneses. Ya nos vamos a nuestra área de desayunos. Un especial de la casa, un opal asado, con queso panela asado también, en la parrilla, bañados en salsa roja y verde, acompañado con frijoles refritos y queso panela rallado. Tenemos dentro de nuestras especialidades la pizza, que es un horno de piedra, a gas normalmente. La masa es súper delgada, elaborada en casa. Esa es una pizza margarita, muy italiana, muy tradicional. Siguiendo en la misma base del italiano, tenemos nuestras berenjenas. Es un plato también estelar de la casa, a la parmesana. Bañadas en una salsa italiana, que es una salsa de jitomate, acompañadas de un puré de papa y unas verduras a las brasas. Tenemos una área japonesa. Nuestra especialidad como tal es el pecorino green. Es un rollo a base de cangrejo, cubierto con pan igual de la misma ojuela, frito. Luego lo volvemos a cubrir con aguacate, un poco de salsa tampico y chile ligeramente toreado. Para terminar, tenemos nuestro poste estelar de la casa. Es un cheesecake casero, 100%, hecho y realizado aquí, acompañado de un túnel de cereza, un poco de crema batida, montada, pero es el estelar de la casa. Los esperamos pronto, recordarles que tenemos dos sucursales, en Polanco, que se encuentra en José Luis Lagrange, en Plaza Polanco, número 39. Y aquí en Steam, que es Avenida Steam, número 39, primer piso, local 7 y 8. Los esperamos pronto en su visita y esperándose a su agrado.